La cantautora mexicana Julieta Venegas estrenó los sencillos Andamos Huyendo y Mujeres, reversionados en conjunto con la banda filarmónica To Come et Shoup de San Pedro y San Pablo Ayutla, patrimonio comunitario de esta localidad miche del estado de Oaxaca, con la que trabajó en febrero pasado. Venegas asegura que su principal motivación para esta colaboración musical era dar proyección al trabajo de estos músicos. Las nuevas versiones de Andamos Huyendo y Mujeres corresponden al primer lanzamiento de Venegas desde el encierro obligatorio por la pandemia derivada del coronavirus, por lo que asegura estar feliz, ya que los videos que acompañan la promoción les recuerdan una dinámica que quizá no pueda regresar.